Ok. Muy bien, cuarto, bienvenidos a nuestra clase de sociales. Necesitamos libro, cuaderno, igual necesitamos resaltador. Ustedes ya saben qué pueden hacer si no tienen resaltador. Estuche con todo lo necesario. Bueno, vamos a ver, por favor, les voy a contar algo. Nuestro libro ahorita, la primera unidad, se trata sobre la familia, sobre la sociedad en Centroamérica y así los temas van muy, muy, muy enlazados con la familia. A ver, Nathalie, ¿cuál es tu, Nathalie? Miss, ¿en qué página? Ahorita voy a decir página, permítanme. Bueno, antes de que les diga página, les voy a comentar algo. Ustedes saben que las familias guatemaltecas, ¿sí? Son diversas. Eso quiere decir que no son iguales, ¿verdad? Que es notable determinar que en cierto territorio conviven ladinos, conviven mayas, garífonas, xincas, ¿sí? Bueno, veamos pues, hoy sí, veamos. Vida social y familiar. Necesito que se ubiquen en la página número doce de su libro. Número doce de su libro. Dime, Nathalie. Puedo leer. Ahorita vamos. Número doce de su libro. Por favor, necesito. Levanta la mano para leer. Aquí arriba, pongan atención, por favor, que en la parte de arriba o en la parte de abajo, donde usted quiera, con su lápiz, me escriba la fecha del día de hoy en la página número doce de su libro. Hoy es lunes veinticuatro del uno del dos mil veintidós. Les comento, eso vamos a ir trabajando, al menos en mis materias. No sé si lo hacen con los demás, pero conmigo sí vamos a ir colocándole fecha a las páginas que vamos trabajando. Por favor, ¿alguna duda de cómo colocarle la fecha al libro? Yo no. ¿No? Bueno, repito, escriban la fecha, por favor. He de suponer yo que los que tienen manita levantada en Zoom es porque quieren leer, ¿verdad? Sí, yo quiero leer. Yo también. Está bien, pero vamos a comenzar con los que quedaron pendientes, ¿sí? Eso lo permitan. Bueno, vamos a hablar sobre la vida social y sobre la vida familiar. Como les contaba al principio, sabemos que hay diversos tipos de familia, ¿sí? Podemos distinguir cuando hay familias ladinas, mayas, garífonas, xincas. Bueno, veamos aquí. Ustedes saben que la familia, como pueden ver en pantalla, es la base de la sociedad. ¿Por qué la familia es la base de la sociedad? Escuchen muy bien. Veamos porque a veces nos confundimos. La familia es la base de la sociedad porque se encarga de venir y enseñarle a los integrantes de la familia, ¿verdad? A los que habitan ahí en su casita. Se encargan de enseñarles hábitos de higiene, las reglas de comportamiento y los valores morales, ¿sí? Escuchen. Por eso dicen que siempre la familia o la casita es la primera escuela de ustedes. ¿Por qué? La familia se encarga de enseñarnos. Cuando van en la tarde, buenas tardes, buenas noches, con permiso, por favor. Esos son valores que les han enseñado a ustedes desde casa. La familia. Por eso dicen que la familia es la base de la sociedad. Bueno, veamos. Ahorita van a leer. Por favor, en su cuaderno. Abran su cuadernito también. Vamos, abriendo cuadernito. Listo. Listo. Y me van a anotar, por favor, la fecha del día de hoy, que repito, es lunes 24 de luna del 2022. Y me van a anotar como título, la familia. La familia. Para los que no tienen el libro, mi. No, todos, todos, todos. Ya voy. Todos, todos. Hoy sí. Entonces, no, dejamos el libro. Ah, el libro ahí déjenla abierta a un ladito. Ahí, yo ya lo cerré. No cierren su libro. Ahí déjenla abierta a un ladito. Sí, ya tengo un poquito de espacio aquí. Sí, ya lo hice. Ya, bueno. Veamos, pues. Tienen que tener todo listo. Carátula ya la hicimos ustedes. Sí. Sí. Sí, aquí me están preguntando. Estamos en social. Y era con lapicero, ¿verdad? Era con lapicero, ¿verdad? Vamos a comenzar a trabajar con lapicero. Ustedes ya saben, ya no vamos a estar repitiendo eso todos los días. Ya saben que títulos y fechas del color que ustedes quieran y lo demás, poco a poco ustedes. Poco a poco. Bueno, después de que hayan escrito esto, van a copiar lo siguiente. Lo que les voy a cambiar de color, lo que les voy a poner de color... No, morado no sé, mira. De color celeste. De color celeste. Van a copiar lo que les resalte ahorita de color celeste. O sea, también lo tenemos que resaltar de color celeste. Ah, no. Yo se los voy a ir cambiando de color para que ustedes se den cuenta qué es lo que tienen que copiar. Ah, bueno. Entonces, la base de la sociedad la tenemos que copiar. Ajá. La familia es la base de la sociedad. Eso van a copiar, puntito. Repito, ya se van a ir acostumbrando a trabajar conmigo. Yo les voy a resaltar o les voy a cambiar de color lo que hay que copiar. Vamos. Cuando estén listos, si todos hayan terminado de copiar, me avisan, por favor. Pueden. Bueno, veamos pues. A ver, pregunto. ¿Quiénes no tienen libro de sociales que me escriban en el chat? Yo, por favor. Yo, yo, yo. Que me escriban en el chat, porque si me levantan la manita ahorita es porque hay varios que tienen. Hay varios de ustedes. ¿No ves? Yo, en mi caso, yo sí tengo libro. Ahora sí. Veamos. No hay problema. De último, vamos a dejar la actividad que tienen ahí en el cuadrito. Eso de último. Vamos a continuar aquí. Por cuadrito. Veamos pues. Vean. ¿Ustedes saben cómo se origina la familia o cómo se crean las familias? Bueno, ¿cómo se origina? Sí. Por el papá, de la mamá, de la mamá. Por el papá, de la mamá. Por el papá, de la mamá. Por el papá, de la mamá, de la mamá. Por el papá. Bueno, a ver, regresamos. Ahora sí. Por el tío, la tía. Por el papá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Por el tío, la tía, la mamá, de la mamá. Bueno, concentrémonos pues. Regresamos. Vean. La familia principalmente se origina con el matrimonio o la unión libre. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Bueno, ahorita les voy a explicar. Ahorita les voy a explicar. Se origina con el matrimonio a la unión libre. Y la constituye un grupo de personas que están vinculadas entre sí o relaciones de parentesco que pueden ser por consanguinidad, por afinidad o parentesco civil. Ahorita vamos a ver también esto. Pero antes, necesito que ustedes me escriban lo siguiente en su cuaderno. Ustedes ya saben lo que yo les voy cambiando de color. Después de lo que escribieron, punto y aparte, siguen escribiendo esto. Vamos pues. La familia se origina con el matrimonio o la unión libre. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Dónde está? Vean pues. Pueden ver. Aquí nos va a explicar, antes de que les explique lo que es matrimonio y unión libre, ustedes tienen que comprender qué es el parentesco, como nos decía aquí, por consanguinidad, por afinidad o por parentesco civil, ¿sí? Como pueden ver ustedes en la página número 13, en la página número 13, vean, hasta abajo, en la parte de abajo. Tienen el mismo cuadrito que yo tengo ahorita en pantalla. Cuadrito naranja que dice el parentesco. Sí, Miss. Ajá, ya. Miss es el cuadrito naranja que el tema es parentesco. Ajá, exactamente. Miss, aquí también. Mire, ya estoy aquí, ve. Ah, muy bien. Sí, ya estoy. Así es, exacto. Muy bien, chicos. Bueno. Miss. Dime. ¿Puedo leer? Ahorita vamos, ahorita vamos. Sí, solo voy a mencionar a los que se quedaron pendientes de leer la vez pasada. A ver, por favor, Evangeline, ayúdeme a leer el primer parrafito que está aquí, hasta el primer punto. El parentesco es la relación que existe entre las personas que pertenecen a una familia y surge a partir del matrimonio o de la unión libre. Gracias. Gracias, aquí tenemos otra vez los mismos conceptos, matrimonio y unión libre. Ya vamos a ver, déjame paciencia. Bueno, como nos dijo aquí Evangeline, si es un favor de leer, dice que el parentesco es la relación que existe entre personas que pertenecen a una familia. Bueno, hay diferentes tipos de parentesco. Veamos, por favor, con su resaltador, necesito que me subraye hasta donde dice a una familia en su libro. Donde dice, el parentesco es la relación que existe entre las personas que pertenecen a una familia. Hasta ahí. Repito, el parentesco es la relación que existe entre las personas que pertenecen a una familia. Si no saben dónde estoy, estoy en la página 13, en el cuadrito de abajo. Mis, eso lo tenemos que copiar. Ok, vuelvo a repetir. Voy, voy, voy. Vean pues. No hay que copiar, yo no dije que hay que copiar. Vean. Subrayen, el parentesco es la relación que existe entre las personas que pertenecen a una familia. Hasta ahí. Subrayen, subrayen, subrayen. ¿Desde dónde vís? Hay ustedes. ¿Desde dónde vís? ¿Desde el parentesco a una familia? ¿Desde el parentesco a la familia? ¿Desde dónde vís? ¿Hasta dónde vís? ¿Hasta la familia? A ver, esperen. ¿Desde dónde vís? Ok, bueno, cuarto. Por favor, les encargo que pongan atención porque ya no voy a repetir dos veces. Ya no voy a repetir dos veces, por favor. Vuelvo a repetir la última vez que les digo. El parentesco es la relación que existe entre las personas que pertenecen a una familia. Hasta ahí, tienen que subrayar. No tienen que copiar. Y si van a activar su micrófono, por favor, que sea para alguna duda o algo. No todos sabrán al mismo tiempo porque solo tengo dos oídos y solo me cuesta escucharlos a todos. Ahora sí, ¿ya comprendieron? Sí. Sí. Ah, bueno. Veamos, pues vamos al primer tipo de parentesco. Vamos al primer tipo de parentesco. Primer punto. Por favor, me ayuda a leerlo. Vanesita con. Ok. El parentesco por consanguinidad. Hace referencia a los vínculos existentes entre los descendientes de un progenito. Por lo tanto, se da entre abuelos, padres e hijos. Gracias. Veamos, dice, el parentesco por consanguinidad. Bueno, este parentesco dice que hace referencia a los vínculos. Eso quiere decir a la relación, ¿verdad? A la unión que existe entre los descendientes de un progenitor. ¿Cómo así esto se da entre abuelos, padres e hijos? ¿Alguien activa ahí su micrófono y estamos escuchando? Bueno. Ahora sí. Veamos. Por favor, otra vez tome su resaltador y me va a resaltar todo lo del primer puntito. Todo lo del parentesco por consanguinidad. El parentesco por consanguinidad hace referencia a los vínculos existentes entre los descendientes de un progenitor. Por lo tanto, se da entre abuelos, padres e hijos. Hasta ahí. ¿Duda de lo que tienen que subrayar? ¿O resaltar? No. No. Yo ya. 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 Me captan. Sí. Sí. Bueno. Sí. Entonces, repito. Este parentesco es la unión o los vínculos que existen entre los descendientes de un pregenitor. Eso quiere decir, por ejemplo, entre ustedes y sus papás. Ese es el parentesco por consanguinidad. Entre ustedes y sus papás. ¿Listos? Sí. Excelente. ¿No quieres? Sí, ya estoy. Vamos, Ryan. El primer puntito. Vamos con Santi. El parentesco por afinidad. Vamos con Santi. Por favor. Segundo puntito, Santi. El parentesco por infinidad se establece a través de un acto lejano como el matrimonio. Por ejemplo, ya que cada conyuge contrae una relación con los parientes consanguíneos del otro. Gracias. Con los parientes consanguíneos del otro. Bueno, ahora aquí tenemos el siguiente tipo de parentesco. Es el parentesco por afinidad y dice que este se establece a través de un acto legal como, por ejemplo, el matrimonio. Ya, por ejemplo, cuando vino su papi y, pues, él eligió a su mami, ¿sí? Para que fuera su pareja. Eso lo hicieron ellos como un acto legal. Lo hicieron por medio del matrimonio. Esto quiere decir que ya a la hora de unirse su papi con su mami, ya hubo una unión o un vínculo con el otro o con la familia también del otro. Por ejemplo, la familia de su mamá con la familia de su papá. A la hora de que ellos dos se unieran, ya hubo un parentesco por afinidad porque se unieron por medio del matrimonio. Ese es el parentesco por afinidad. Porque antes, hace mucho, digamos, sus papás no se conocían. Ellos se fueron conociendo, se enamoraron y luego hubo un parentesco, una unión entre ellos. A eso se le llama parentesco por afinidad porque ellos eligieron con quién casarse, con quién estar. ¿Sí comprendemos cuál es el parentesco por afinidad? Sí, 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 sí. Bueno, vamos pues, síganme y van subrayando lo que yo les voy indicando. En el segundo puntito se ubican y vamos. Repito, el parentesco por afinidad se establece a través de un acto legal como el matrimonio, hasta ahí. Lista, Miss. Ya está. Muy bien. Vuelvo a repetir, el parentesco por afinidad se establece a través de un acto legal como el matrimonio, hasta ahí. Un breve repaso, el primero parentesco por consanguinidad es la relación que hay o el vínculo que hay entre ustedes con sus abuelos o con sus papis. Ya es entre familias, ¿sí? Por afinidad es cuando se hizo a través de un acto como el matrimonio. Ya cuando sus familias se juntaron, su papi con su mami, se juntaron dos familias, ¿verdad? Ese es el parentesco por afinidad y nos falta un parentesco. ¿Cuál era el que nos faltaba? El parentesco civil. Excelente, el parentesco civil. A ver, Samuel, ¿estás ahí, Samuel? ¿Me puedes ayudar a leer el último punto, Samuel? Sí, Miss. Gracias. Ahora bien, cuando ocurre una adopción, el vínculo que se desarrolla entre la persona adoptada y sus padres adoptivos junto con sus parientes consanguinos se llama parentesco civil. Muchas gracias. Bueno, vean aquí. Resulta que sí. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Digamos que si mis papás quieren adoptar a otro niño, esto lo están haciendo por un parentesco civil. Es como el matrimonio civil, que no lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver. Es cuando alguien hace una adopción. El vínculo se va desarrollando entre la persona adoptada y los padres adoptivos. Por ejemplo, mis papás serían los padres adoptivos y al niño o niña que ellos quieran adoptar sería la persona adoptada, ¿verdad? Bueno, a esto le vamos a llamar parentesco civil porque ellos están adoptando a alguien, ¿sí? Ese es el parentesco civil. Veamos, por favor, me van a sombrayar todo lo del puntito 3. Todo lo del puntito 3. Repito todo lo del puntito 3, lo del último punto. Listo. Listo, excelente. Ya está. Ya, a ver, chicos, entonces pregunto, ¿alguna duda con los tres tipos de parentesco? No, mis, yo sí, mis. Sí, tú sí, ¿qué? ¿Tú sí tienes duda? Sí. Sí, dime, ¿cuál es tu duda? Con el parentesco civil, si hay un, si alguien tiene como un hermano, un hermano, otro tipo, entonces, son medio hermanos o algo así. Sí, son medio hermanos. Bueno, miren pues, a la hora de que sus papitos adopten, un ejemplo, ¿verdad? De que ellos llegaran a adoptar a un, a un niño, a una niña, a un hermanito de ustedes, ya llegaría a ser su hermano. ¿Por qué? Porque lo están haciendo legalmente, ellos van a firmar donde están adoptando, no sería medio hermano, sí sería su hermano, su hermana. La única diferencia es que no compartirían la misma sangre, porque ustedes ya saben, ¿verdad? Ustedes vinieron desde la pancita de su mami y su hermanito va a ser adoptado, pero sí son hermanos, legalmente sí son hermanos. ¿Sí comprendiste, Benicita? Ah, sí, sí. Oh, yo también. ¿Sí comprendieron? Sí, yo sí comprendí, mis. Bueno, ya también, ¿verdad? No va a ser medio hermano, sí va a ser su hermano legalmente, sí va a ser su hermano. La diferencia es que ustedes ya saben, ustedes ya sí llevan la sangre de sus papitos, y ahora su hermanito que puede estar. O sea, hermano, hermano de sangre diferente. Hermano, hermano. Legalmente sí son hermanos. Legalmente sí van a ser hermanos. Bueno, a ver. Hermano, hermano. Si comprendieron los tres tipos de parentes, vamos a hacer una actividad. Conmigo hay una serie donde yo hago un juego, y el juego trata de lo siguiente, pónganme atención. Yo les digo, espérame, solo voy a poner el chat solo para mí. Ok. Yo les digo, pregunta, pregunta, pregunta. Les voy a realizar la pregunta, y ustedes me van a responder en el chat. Escuchen, en el chat. Por ejemplo, si yo les digo, pregunta, pregunta, pregunta. ¿De qué color es la manzana? En el chat. Rojo, 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 rojo. Ahí ya perdieron, ¿por qué no me lo dijeron en el chat? A ver, bueno, pregunta, pregunta, pregunta. ¿De qué color es el sol? ¿Azul? Ahí ya perdieron también. ¿Pero por qué? Porque no me tienen que decir. ¿Pero quién va a decir que el sol es azul? Ah, no es azul, pero igual le están activando micrófono. ¿Sí? ¿Quién dice que el sol es azul? Bueno, si ya comprendieron, vamos a ver. Ahora sí. Pongan atención, pues. Vamos corto, ahora sí. A ver ustedes. Les voy a quitar esto de pantalla. Qué bonito. Qué bonito. El parentesco civil, escuchen, parentesco civil es cuando se establece en el matrimonio o cuando adoptan a una persona. Parentesco civil se establece por medio del matrimonio o cuando adoptan a una persona. ¿Me dices que hay que copiarlo? No, estoy preguntando, pregunta, pregunta. Muy bien, Lili, muy bien, Jacqueline. Las felicito. Muy bien, Alexandra. No, Santi. A ver, espérenme, es que se me fueron todos los mensajes. Carla, muy bien, Mónica, muy bien. Se establece por medio de una persona. Yo les pregunté, el parentesco civil es cuando adoptan a una persona o se hace por medio del matrimonio. Muy bien, José Marco, muy bien, Samuel, muy bien, soy Ivana, Nathalie, muy bien, Santi, muy bien. Sí. Vanesita, sí lo es, sí es que cuando adoptan a una persona o cuando hay matrimonio. Y los demás chicos, ¿dónde están? ¿Dónde está Katie, Leonidas, Ángel, Miguel, André, Valerys y Fuentes, Valerys y Pérez, Jimena, Soy Lili, ¿dónde están? ¿Alison? Yo aquí, Miss. Ah, bueno. Y ya respondí completo. ¿Y dónde está su respuesta? Sí, la acabo de escribir. Ah, ahorita vamos. Ya vi, ya vi. La acabo de escribir. Alison, muy bien. Vanesita con... Ah, ahí está. Muy bien, Katy. Muy bien, Katie. Carlitos, tu respuesta, Leonidas, tu respuesta, León, Les Ángel, tu respuesta. Sí, ¿sobre qué es la respuesta? Ay, Dios, ¿están durmiendo o están viendo la mosca? Les hice una pregunta a ustedes. Les pregunté. Muy bien, Evangeline, Arlette Evangeline, les pregunté. El parentesco civil es cuando adoptan a una persona o cuando hay matrimonio, o cuando realizan un matrimonio. ¿Dónde estás, Carlitos? ¿Dónde estás, Miguel André? ¿Dónde estás? Valery, no Valery. ¿Saben? Así es como yo evalúo y me doy cuenta de quiénes me están poniendo atención y quiénes no me están poniendo atención. Sí que, Carlitos. Me dijo que está correcta a mí. Muy bien, Zoe, Lilei, ahí estamos. Sí que, Carlitos, si es cuando adoptan a una persona o si es cuando hay matrimonio. La primera que yo dije. No digan. No digan, chicos, escriban. No digan, escriban, escriban. A ver, Leónidas, no, Leónidas, no es cuando están. Bueno, a ver, ahora sí, ya que la mayoría me respondió. Solo quiero ver. Vamos a ir viendo. Les Ángel, ¿estás ahí, Les Ángel? ¿Dónde está tu respuesta, Les Ángel? ¿O no comprendiste? Miguel André, tu respuesta, Miguel André. Bueno, entonces, exacto, el parentesco civil es cuando se desarrolla el vínculo entre la adopción de una persona. Entonces, si usted me dijo cuando adoptaban a alguien, felicitaciones, correcto, correcto, correcto. Si usted me dijo cuando adoptan, estamos bien. Bueno, la última pregunta, pregunta, pregunta. Pon atención. Pregunto, pregunta, pregunta. El parentesco por consanguinidad, escuche, es entre los vínculos que hay. ¿Entre sus abuelos, padres e hijos o cuando hacen un acto legal de matrimonio? Por consanguinidad, es el vínculo que hay entre sus abuelos, padres e hijos o cuando hacen el acto legal del matrimonio. Muy bien, Santi, muy bien, Shaili, voy aquí poco a poco. Muy bien, Jackie, Nat, Salisie, es un vínculo. Puedo repetir la pregunta de que la primera parte no la entendí. Vuelvo a repetir, el parentesco por consanguinidad es cuando está el vínculo entre padres, hijos y abuelos o cuando hay un acto legal de matrimonio. ¿Cuál de los dos? No les da ángel, sí, Evangeline, Samuel también, Alexandra también, Leonidas no, Carlitos no, Shayli, muy bien. Katherine, Katy tampoco, no. Vanesita con muy bien, soy Ana, no. Carlita, muy bien. Sí, Mónica, hay un vínculo, pero ¿cómo es ese vínculo? ¿Es por medio del matrimonio o es la relación que está entre los padres, hijos y abuelos? ¿Sel y Ley? No. ¿José Marco? No. ¿Alison? Sí. Repito, ahora sí les doy la respuesta. El parentesco por consanguinidad, recuérdense que es cuando está la relación o el vínculo entre su familia, entre sus papás, entre los hijos y entre los abuelos. El parentesco por afinidad era cuando había un acto legal como el matrimonio, que no se les olvide eso. No confundan esas tres. Póngale mucha atención porque ese es un chivito para el examen, ¿ok? Para su medición. Eso puede venir, así que pongan mucha atención. Bueno, me queda un minuto y me quedo hablando sola. Guarden su cuadernito, guarden su libro. No hay tarea. El día de mañana terminamos este tema. Así que hoy sí ya no los veo. Hasta mañana. No hay tarea, chicos. Guarden todo y los veo el día de mañana. Bye, baby.